Escritores, realizadores, actrices, actores, productores, editores, público cinéfilo, todos somos gente de cine. Entre el documental y la ficción, un encuentro con los que hacen, viven y disfrutan del cine. Sí, a veces la vida es dulce, como en la película de Fellini, La Dolce Vita, aunque con demasiada frecuencia nos deja un gusto amargo, como el cine de Federico. El programa de hoy conjuga una serie de curiosas coincidencias. Este 16 de junio se transmite el programa número 24 del año, y hoy precisamente cumplimos 24 años de transmitir gente de cine por las frecuencias de radioeducación. Y como sucede en cada final y principio de ciclo, los recuerdos y las fechas memorables se agolpan. El 11 de marzo de 2020 fue el último programa en vivo que realizamos. Ese día hicimos desde cabina de radioeducación el programa número 11. Curiosa coincidencia. Más allá de numerologías y cosas que por cierto no manejamos, lo que resulta curioso es que en nuestro programa número 24 de 2021, celebremos 24 años de gente de cine al aire. Ahora, todavía, desde la intimidad del hogar. Intimidad es una de las principales características de la radio invisible, esa que busca acercarse a través de la escucha y contener en los oídos otros sentidos, que en nuestro programa se focaliza básicamente en lo visual. Desde aquí y desde ahora, saludamos, felicitamos y agradecemos primeramente a quienes nos han escuchado por más o menos tiempo, a quienes llegan a nuestras frecuencias deseosos de conocer información sobre la gente de cine que estará en el programa, a quienes aceptan las recomendaciones para ir al cine y ver las películas de las que hablamos, así como la información a propósito de festivales, publicaciones, plataformas para ver cine y enterarse de tantas cosas más. Gracias a quienes hacen las películas, cineastas que siempre amables y cercanos, están dispuestos a compartir sus experiencias en el programa. Muchas cosas han cambiado desde aquel 1997, cuando empezamos el programa grabado de 15 minutos de duración, hasta ahora que contamos con más tiempo para el programa y otras maneras de comunicarnos e interactuar a través de las redes, Facebook Gente de Cine, Twitter arroba Gente de Cine, en Instagram Gente guión bajo de cine, y en Facebook Live de Radio Educación los miércoles durante la transmisión del programa. En esta temporada, la plataforma Zoom ha sido una gran aliada para realizar nuestro trabajo, así como muchas otras para ver películas y programas. Lucero Díaz y Sonia Riquer, junto con Mariana López Valenzuela y Elena Reina, les saludamos siempre gustosas por volver a reunirnos a través de la radio y el cine. Desde el inicio del programa escuchamos música de Nino Rota, compuesta para la película de Federico Fellini, La Dolce Vita, realizada en 1959, y cuya banda sonora sigue recreándose en todo tipo de bandas y músicos en solitario. Todo un deleite. De esta manera, continuaremos la celebración de los 24 años de Gente de Cine, un programa dedicado a los que hacen, viven y disfrutan del cine. Nos pueden escuchar los miércoles de 8 y media a 9 y media de la noche por el 1060 de amplitud modulada, en FM el 96.5, mientras se transmite el programa en Facebook Live de Radio Educación y en la página www.radioeducacion.edu.mx. También pueden descargar en su celular la aplicación gratuita de radioeducación. Un saludo a quienes nos sintonizan los jueves a las 8 y media de la noche por el 90.5 de FM en Radio Udemo de la Universidad de Monterrey, a las emisoras de Radio Universidad de Guanajuato, las cuales transmiten Gente de Cine los sábados a las 10 de la mañana, Radio Universidad de Guanajuato, 970 AM y 100.7 FM, en León, 91.1 FM y en San Miguel de Allende, 91.3 FM, a la radio de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas en Tuxtla Gutiérrez y su 102.5 de frecuencia modulada. Gracias, muchas gracias por escuchar Gente de Cine. En la Ciudad de México esperamos su comunicación a través de nuestras redes, Facebook, Gente de Cine, Twitter, arroba Gente de Cine, Instagram, Gente-bajo de Cine y los miércoles, entre 8 y media y 9 y media de la noche, mientras se transmite el programa, nos encuentran en Facebook Live de Radio Educación. Desde la intimidad del hogar, Mariana López Valenzuela nos recuerda a algo de la larga historia de esta, nuestra serie. El 16 de junio de 1997 se transmitió por primera vez en la frecuencia de Radio Educación del 1060 BAM la serie Gente de Cine, dedicada a difundir las múltiples actividades relacionadas con el mundo cinematográfico. Gente de Cine no es solo un programa de sugerencias para elegir qué película ver, es también un espacio para provocar un diálogo entre los que hacen, viven y disfrutan del cine. Me gustaría presentarles a quienes con amor hacemos el programa. En la realización técnica, armado y musicalización, Lucero Díaz. Reportera y responsable de redes sociales, Elena Reina. La reportera veterana de la serie, Mariana López Valenzuela. Idea de la serie, producción, guionista y conductora, Sonia Riquel. De una manera natural se ha convertido en un programa hecho por mujeres, que hoy cumple 24 años de informar a los cinéfilos de corazón. Durante estos años, Gente de Cine ha sido testigo de un buen número de nuevas películas, realizadores, actrices, actores y festivales, junto con los que también ha crecido. Al paso del tiempo, la serie se ha consolidado como un referente para escritores, guionistas, críticos y en general para quien gusta del séptimo arte. Durante estos años, Gente de Cine ha sido testigo de un buen número de nuevas películas, realizadores, actrices, actores y festivales, junto con los que también ha crecido. Al paso del tiempo, la serie se ha consolidado como un referente para escritores, guionistas, críticos y en general para quien gusta del séptimo arte. Gente de Cine ha construido experiencia, es una opción de acercamiento, discusión y reflexión sobre el entorno cinematográfico nacional e internacional, sus formas de crear, de exhibir, así como las necesidades y características que permean en la industria cinematográfica en México y el extranjero. Sin duda ha sido un año complicado, pero me encuentro muy emocionada y agradecida por estos 24 años y espero que pronto todo el equipo ya vacunado y fuera del confinamiento podamos seguir haciendo, viviendo y disfrutando del cine en vivo y en directo en las salas, en la euforia de los festivales y, por supuesto, desde la cabina de radioeducación totalmente en vivo y en directo. Cada vez estamos más cerca y esperamos seguir contando con su sintonía. ¡Felicidades, gente de cine! Para Agente de Cine Reportó, Mariana López Valenzuela. Si tienen algún comentario que hacernos, escriban a Agente de Cine en Facebook y en Twitter o manden un mensaje ahora mismo al Facebook Live de Radio Educación. Nos dará mucho gusto escuchar sus mensajes. La Dolce Vita, de Federico Fellini, cuenta con una de las mejores bandas sonoras que se han creado, hecha por uno de los grandes compositores de música para cine, Nino Rota. Hemos querido que nos acompañe a lo largo de este programa en el que celebramos 24 años de llegar a ustedes gracias a Radio Educación y a la inmensa comunidad cinematográfica de la cual formamos parte. Aprovechemos la oportunidad, si quieren ver la película y conocer una nueva manera de ir al cine en Cineteca Nacional. Entren a Sala Virtual. Inauguró con mucho éxito el pasado fin de semana. De ella nos comenta el encargado de distribución, Alejandro Grande, a quien le decía que como que ya se estaban tardando en Cineteca Nacional en lanzar una propuesta virtual. Fue un proyecto largo. Primero, sabíamos que el consumo de cine iba para allá. Entonces, empezó la pandemia. Hicimos planes como para sacar una plataforma lo más rápido posible y vimos que no podíamos ofrecer todo el contenido que nos imaginábamos. Es una cuestión de derechos, de materiales. Entonces, después de un año, logramos la sala virtual, que no es una plataforma tradicional como las que conocemos hoy en día. Entonces, sí, nos tardamos. Pero lo logramos afortunadamente. En el caso de Cineteca Nacional, me da la idea de que lo que están proponiendo ustedes es como hacer la cineteca física de una manera virtual. Eso fue lo que se convirtió el proyecto. Que nos gustó cada vez más. Dejamos la idea de la plataforma, de tener miles de títulos, de que ya uno entra y se pierde. Ya no sabe qué ver. Entonces, con la idea de ahora sí descentralizar la cineteca. Habíamos hecho, sigue el esfuerzo del circuito cineteca, pero sigue siendo muy difícil llegar a todo el país. Entonces, se nos ocurrió tener la sala 11, que es una sala virtual, una sala más de la cineteca, con el mismo esquema de programación. El mismo criterio de programación. Y hemos logrado, por los tiempos de los derechos y todo ese rollo legal, que las películas pueden estar de forma simultánea en salas y en la sala virtual. o este viernes los títulos que lanzamos estuvieron hace dos semanas en salas. Entonces, nos descentralizamos totalmente y simultáneamente. No es como que hay, bueno, en cuatro meses te llega a ti. Sí logramos que sea para todos y al mismo tiempo. ¿Y esta dinámica continuará? ¿No es que las películas que están programadas en la cineteca al mismo momento ya van a estar también en la sala 11, en la sala virtual? Ahorita no queremos como definirla totalmente. Si los derechos de una película, el distribuidor está de acuerdo y quiere su estreno tanto en salas como virtual, lo hacemos. Pero no es una condicionante. ¿Por qué? Porque si no nos recortamos contenido. Ahorita, bueno, el fin de semana pasado tuvimos las funciones gratuitas, que fue como el lanzamiento del proyecto, que tuvimos una respuesta que la verdad no nos imaginábamos. O sea, se lograron 9000 boletos, cosa que nunca, o sea, ni pensando en el proyecto creímos que fueran a ser tantos. Y esta semana lanzamos ya las funciones con costo, el 50 pesos el boleto. Tú dices que fueron 9000 los que tuvieron su boleto, pero no te imaginarás cuántos, yo incluida, nos quedamos fuera, porque habían funciones agotadas. Sí, fue algo que no nos imaginamos. El límite de las salas es de 500 boletos. Nunca pensamos que lo íbamos a lograr, pero cuando empezamos a ver el sábado, que toda la tarde agotada, y el domingo igual, pero sí, lanzamos, fueron tres títulos, el brazo fuerte, el botón de nácar, y ante la naturaleza. Lo escogimos así por también tener como una muestra de lo que es la programación de Cineteca. Un clásico mexicano restaurado por el laboratorio digital de la Cineteca, cine internacional y un documental. Ese es como el perfil que vamos a seguir. Y sí, se agotaron los boletos. Y eso no les da como la idea de que tal vez no hay que restringir a 500. Si es virtual, pues es que realmente el equipo no tendría que ser limitado. Tal vez ahora, porque también era gratis y nos encantan las cosas gratis, ahora cuando cobren, a ver cómo será la dinámica. Pero yo creo que la opción, como tú dices, de que la gente en toda la República Mexicana pueda ver las películas, algunas de las películas, de los títulos que están en la Cineteca, pues es una opción increíble. Sí, estamos abiertos a todo. O sea, estamos aprendiendo cómo reacciona la plataforma, cómo reacciona el público. Y sí, si se necesitan más boletos, pues ampliamos la capacidad. Eso no tenemos, no hay un límite para eso. La sala virtual de Cineteca Nacional abre la posibilidad de unir a toda la República Mexicana a través del cine, alrededor de una programación descentralizada y lista para ser apreciada por la cinefilia nacional. El costo será el mismo en toda la República. La idea es recrear la forma de operar en las diferentes salas de Cineteca Nacional. El precio va a ser de 50 pesos y va a ser el mismo que tenemos cuando compras de forma electrónica. Por eso no estamos considerando los martes y miércoles de estudiante. Por lo menos para el lanzamiento, no, no vamos a tener descuentos. Lo que quisimos es imitar la experiencia de venir a Cineteca Nacional. Va a haber una cartelera semanal, estrenos semanales, cada función, cada película tendrá dos horarios como lo hacemos en salas y el público escogerá durante la semana. Tendremos la matiné, sábado y domingo y cada jueves liberamos la nueva programación. ¿De ocho títulos cada semana? No, el lanzamiento, esta semana van a ser ocho. La idea es llegar a tener 16, que es lo que manejamos en salas. 16 títulos al día, 32 funciones. Y ahora sí, desde las 12 del día, cada 15 minutos va a empezar una película. Qué interesante. Y esto del tiempo como de cortesía o de flexibilidad que va a tener la gente si la función es a las 5 de la tarde, por decir algo. Si no es a las 5 de la tarde, ¿qué pasa? Tienes 15 minutos para entrar a tu sala. Después ya no vas a poder entrar. Igual que en una sala física. Tienes el tiempo de la película, tienes una tolerancia de 10, 15 minutos para poner pausa. cualquier eventualidad. Se te va la luz, tocaron el timbre, cualquier cosa, y llega un punto donde se acaba la transmisión. Es algo, es un estilo más como cine en vivo. Y ya no podrá regresar. No. Tendrá que comprar otro boleto en dado caso y si quiere terminar de ver la película. Exactamente. Y como si fuera una sala. La diversidad de geografías cinematográficas, de géneros, rostros, imágenes e historias que la Cineteca Nacional nos brinda a través de la programación de sus películas es en verdad grandiosa. El público cinéfilo, los creadores, distribuidores, la gente de cine, ha recibido con entusiasmo las posibilidades que abre la sala virtual de Cineteca Nacional de llegar a públicos más extensos. Una iniciativa que está abierta a adaptarse, crecer y enriquecerse a través de sus comentarios y opiniones. El encargado de distribución de Cineteca, Alejandro Grande, nos invita. Para la gente de cine que nos escucha, le importará mucho saber sobre los títulos, la programación de estas películas, ya avanzaste un poco el criterio así a grandes rasgos, cine documental, cine clásico mexicano, pero ustedes tienen siempre muchas ofertas, cine para niños. Mira, este fin, bueno, esta próxima semana la programación, vamos a tener una película polaca que se llama Pastor e Impostor, estuvo en nuestras salas con gran éxito, fue parte de la muestra, Leona, una película mexicana que el público respondió favorablemente, Los días más oscuros de nosotras, otra película mexicana, Buñuel, en el laberinto de las tortugas, una animación española, estuvo en la muestra también, Amor Amargo, esa película sigue en cartelera en Cineteca Nacional, y tenemos Abril y el mundo extraordinario, una animación francesa, la versión subtitulada al español estará en la programación de las tardes y la matiné de los fines de semana es la versión doblada al español. Tenemos un documental, Monrovia Indiana, del maestro Frederick Weisman, y como el gusto que nos dimos es la Dolce Vita de Felín. Su clásico, el clásico, va a ser el primer clásico para la sala. Ya habían puesto ocho y medio, ¿no? Ahorita está en cartelero ocho y medio. Ocho y medio está en salas ahorita. Ajá. Sí. Pero sí, el clásico de la sala virtual por lo menos este mes será la Dolce Vita. Esos son los ocho títulos que que lanzaremos las funciones desde el viernes, pero desde el jueves a mediodía estarán disponibles para para compra. Para ya ir comprando los boletos y asegurar su su entrada. ¿Van a van a seguir teniendo este cupo limitado? Sí, sí, esta semana sí. Entonces, para que la gente que quiera ver alguna, pues lo compre desde el jueves por la tarde y ya asegure su su entrada. Su lugar. Exacto. Solo la Dolce Vita quedará un mes. ¿Los demás títulos cambiarán en ocho días? No, trataremos de conservar el flujo que tenemos en salas. Cada película normalmente está de seis a ocho semanas. Estamos imitando a la Cineteca. La sala virtual está en nuestra página web de la misma forma. No quisimos hacer nada como que pareciera parche, que se viera diferente. Tú entras a la Cineteca, escoges tu complejo, ya sea el complejo físico, el foro al aire libre o la sala virtual, vas a la cartelera y ahí compras tu boleto y hay un botón que dice entrar a sala. Esto nos da la oportunidad de colaborar con los distribuidores. Entonces, con esto aseguramos que el cine más nuevo puede estar también en la sala virtual. No solo es un esfuerzo de la Cineteca, sino es una colaboración con todos los distribuidores que ven esta nueva ventana como una extensión de su exhibición en salas. Me imagino que habrán muchos distribuidores que estarán muy felices de también ensanchar sus posibilidades de llegar a, con sus películas a otros públicos. Pues entonces, Alejandro Grande, la invitación, ¿para quién es? Para todo cinéfilo que quiera conocer la programación de Cineteca y que la puede ver en cualquier lugar de la República Mexicana. Danos un curso patrulla de cómo entrar, qué se va a encontrar, qué tiene que hacer paso a paso. Entras a la página de Cineteca, cinetecanacional.net, en nuestra barra donde dice cartelera, se desplegarán los complejos, la Cineteca Nacional es nuestras salas físicas, sala virtual es este proyecto, encontrarán también foro al aire libre y circuito Cineteca, le pican en sala virtual, les va a desplegar una cartelera igual que la que muchos conocerán, con los horarios, uno le pica el horario, es, hace el proceso de compra del boleto, el boleto electrónico le llega a su correo, al correo que registró, y ahí viene un código de acceso, ya sea que uno entre a sala virtual Cineteca Nacional punto MX, y ahí pone el código de acceso y el correo que donde registró el boleto, o igual desde nuestra página, en la misma cartelera de la sala virtual, hay un botón que dice entrar a sala, que te lleva al mismo lugar como a la puerta de la sala virtual, de ahí entras y te dirige a un, ya la reproducción de la película. Ya nada más poner play. Poner play. Se puede ver en cualquier dispositivo que soporte nuestra página web. Tenemos un sistema, cada compra puede tener hasta ocho boletos, entonces si uno, si uno quiere comprar un boleto para que toda la familia lo vea, perfecto, pero si quiere comprar ocho y regalarlos o mandarle los códigos a sus amigos, también se puede. Muchas gracias Alejandro por la iniciativa, que ya esperábamos muchos, y por brindarnos la posibilidad de regresar a Cineteca Nacional, como en esta época se vive, de manera virtual. No, gracias a ti por el espacio y ojalá nos acompañe. El estreno mexicano de esta semana es una película realizada por uno de nuestros directores más solventes y sutiles, Ernesto Contreras. Cosas imposibles reúne géneros, personajes y generaciones en una cinta que juega con la ficción y la fantasía en un tono muy musical. Elena Reina nos cuenta. Ya casi no nos queda nada de comida, Fidel. ¿Has visto a la doña? ¿De el polo? Si se muere y nadie se daría cuenta, cabrón. Cosas imposibles, el más reciente filme de Ernesto Contreras, estrena este jueves 17 de junio en nuestro país. Gracias. 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 Le traje unos taquitos. Gracias. Hace mucho que no veo a tu mamá. Se regresó a su pueblo con su novio. Llévate tus porquerías y lárgate. Ya cállate, déjame pensar. Martínez. ¿Quién le está hablando, doña Martínez? Porfirio, mi esposo. Por alguna razón, cuando todo está mal, es cuando aparece. Te estás volviendo loca. Un día me dijo que este bat valía mucho más que yo en su vida. Con un guión de la tapatía Fanny Soto, Ernesto Contreras, ganador del Ariel de Oro por su película Sueña en otro idioma en el 2018, en Cosas Imposibles, nos cuenta la historia de Matilde, una mujer de aproximadamente 60 años de edad, quien acaba de enviudar, terminando de esa forma un matrimonio lleno de abuso y violencia. Su vecino Miguel, un joven comerciante de 19 años, que se dedica a la venta de tenis y otras sustancias prohibidas en el tianguis semanal, será el único que se dé cuenta de la situación crítica que atraviesa Matilde debido a la pérdida de la pensión de su marido recientemente fallecido. Escuchemos a Ernesto Contreras, realizador de Cosas Imposibles. Debería conseguirse un novio, doña. ¿Tú me haces compañía? No sé, pero ya me está asustando, doña. Fíjate que cuando conocí el guión, me pareció que había algo muy poderoso, que era un tesoro, ¿no? Bueno, yo como director siempre estos dados, siempre entre que leo, escribo, escucho, veo, observo, y de pronto, bueno, pues, cuento con este guión, que me parecía que era muy original el planteamiento, con la posibilidad de desarrollar personajes tremendamente humanos, con, ¿sabes? Con este mensaje como de, entre solidaridad, resiliencia, generosidad y demás. Entonces, me pareció que era un reto que valía la pena asumir como director y hacer todo para que esta historia se convirtiera en una película. Y, pues, nada, creo que ha sido un viaje padrísimo, gozoso, en el que, pues, estamos muy, muy contentos con la historia. Bueno, te diré que uno de mis rituales como director, pues, es nunca ponerle rostro a los personajes durante el proceso de escritura y desarrollo de las películas, sino hasta el momento en el que sé que va a comenzar el casting. Y es un momento muy emocionante en el que, bueno, pues, junto con Isabel Cortázar y Andrea Vietti, que son los directores de casting de mis anteriores películas también, pues, comenzamos esto, ¿no? La exploración, comenzar a ver a muchísima gente, en este caso, actrices, autores que pertenecían a las generaciones que los personajes pedían. Y, pues, nada, pronto aparece por ahí Nora, a quien yo conocía, por supuesto, como todos, ¿no? De su trabajo, pues, de muchos años en televisión y demás, y a quien había visto en La calle de la amargura, la película de Arturo Ripstein. Así que, de pronto, pues, nada, fue como muy bonito descubrir que ahí había una Matilde, ¿no? Había una posibilidad muy importante para Matilde, con una actriz muy sólida, pero a la vez con una fragilidad y con una honestidad en su interpretación. Y después, bueno, llegó Benny, pues, igual, conocía su trabajo y me pareció que puede haber un contraste muy interesante ahí, ¿no? Una ecuación que a mí me iba a funcionar súper bien en pantalla para contar el cuento, tal cual. Así que, hicimos varios callbacks, nos conocimos los tres, este, ahí, ¿no? Jugamos un poco con algunas secuencias, platicamos y demás. Y, definitivamente, en ese momento fue como decir, pues, ahí están Miguel y Matilde. Considero que Cosas Imposibles habla de temas como la resiliencia, como la solidaridad, como la amistad, por supuesto. Y que son temas que a veces se nos olvida que es parte de la capacidad del ser humano. Me parece que después de todo lo que hemos vivido, vale la pena regresar con todas las medidas de precaución y protocolos y demás a las salas cinematográficas a vivir este ritual colectivo que es ver una película proyectada en la oscuridad. Y que nosotros consideramos que esta película es un abrazo, ¿no? Un abrazo desde la pantalla. Necesitamos volver a abrazarnos, reencontrarnos, reconectarnos. Y considero que Cosas Imposibles es una oportunidad para hacerlo de la mejor manera. Matilde, interpretada por la actriz Nora Velásquez, tiene un compañero que siempre está con ella, su gato Fidel, el cual será la excusa perfecta para acercarse a su vecina Eugenia, una veterinaria que siente cierta atracción especial por Matilde. El rol es interpretado por la actriz Luisa Huertas. Es Nora Velásquez para gente de cine. No nos costó ningún trabajo, fíjate. La verdad es que fue una magia conocernos. Cuando yo lo vi, me sorprendió su talento, aparte de su belleza, como ser humano, como un chavo guapísimo, con un candor, con una capacidad de proyectar como se tiene que hacer en el cine, ¿me entiendes? Un contenido. Eso me sorprendió mucho de este Benny, ¿no? Y me encantó. Me cayó súper bien. Así que hicimos click. Bueno, la verdad es que me sentí muy honrada de que Ernesto me diera la oportunidad de trabajar con él. Cuando empecé a leer el personaje, me empecé a enamorar. Yo soy muy enamorada de los personajes. Me atrapó el corazón. Es un tema que estamos en esta actualidad trayendo al... O sea, le estamos dando la importancia que requiere a la violencia hacia la mujer en una relación de pareja. Afortunadamente, este es un tema viejísimo. Entonces, eran muchos los factores que me hicieron que no fuera tan terriblemente difícil. Hubo escenas que sí me costaron muchísimo más trabajo. Pero entender al personaje para mí fue como abrazarlo, como apoderarle de él, porque me interneció, me conmovió. Y Ernesto es un gran, gran director que te va llevando poquito a poquito a encontrar la emoción del personaje. Y las escenas con Benny, pues fueron muy bonitas, porque qué hermosa es la amistad, ¿no? O sea, qué padre que no hay el prejuicio de las edades. Qué hermoso es poderse dar la mano en un momento tan importante de la vida que están los dos ávidos de eso, ¿no? De la ayuda, del apoyo, del cariño. ¡Un, dos, tres, cuatro! El veracruzano Benny Emanuel, ganador del Ariel, revelación actoral 2019, por la película de Carlos Carrera de la infancia, interpreta a Miguel en Cosas Imposibles. Un joven dealer que tiene más corazón y es más humano de lo que le gusta aceptar. Su madre lo ha abandonado y se ha ido a vivir con el novio. Él, junto a su hermana mayor, con la cual no tiene una buena relación, buscará la manera de salir adelante. Desafortunadamente, en una ciudad como lo es la Ciudad de México, las opciones no son muchas. Menos aún para un joven como Miguel, que no ha tenido la oportunidad de ir a la escuela, de encontrar apoyo que le permitan un trabajo honesto. Miguel, como tantos otros, quiere vivir y ganar dinero de cualquier manera. Incluso, arriesgando su propia vida, enredado en negocios turbios, violentos y tóxicos. Él siente una gran empatía por su vecina Matilde. Ambos tienen secretos que lo siguen, pero, al sentirse invisibles ante una sociedad que no tiene tiempo de mirar a los más desprotegidos, encontrarán entre ellos la compañía y la complicidad que les permite aceptarse y vivir. Benny Emanuel comentó de su personaje Miguel en Cosas Imposibles para gente de cine. Exacto, qué chido que preguntas, porque la verdad, siempre decimos que sí, fue una cosa muy natural. Nos llevamos muy chido. De primera, puedes ver como que Nora es una persona realmente chida, es un ser humano increíble. Admiro su trayectoria, la admiro como persona. Entonces, como que en ese sentido, fue muy rápido romper el hielo. Y en cuanto a personajes, lo que dices de Miguel es el único que volteó a ver a Matilde cuando en un universo en el que nadie se voltea a ver, pues justo eso es, creo, lo bellísimo de la película, que es este tipo también voltea a ver a Matilde porque él también carece de algo. Y ve que hay otra persona cercana que también parece algo que quizá tiene algo que decir, pero que no sabe cómo hacerlo. Sí, creo que eso es justo también la percepción de lo que nos hacemos como de ideas de arquetipos sociales, como de este tipo es Chavo Bande, entonces es malo. Creo que eso también es muy rico de este personaje, que es una persona, diría callejerón, porque sí le gusta andar de pata de perro, diría mi mamá, pero también esto es porque su mamá lo abandonó de niño, también esto es porque no tiene una relación cercana, quiere un vínculo ahí existente con su hermano, porque no puede ser el mismo en ningún lugar, porque hay algo que no lo deja, pero tiene que ver con todo este cúmulo de cosas que en su cabeza lo hacen ser así, ¿no? Conforme va pasando la historia se da cuenta que quizá no es ni lo que le gusta, ni lo que quiere estar haciendo, y que sí hay otras maneras más chidas con las que pueda ser feliz. El día que dejé de salir el sol Videocine Distribución es la encargada de llevar Cosas Imposibles a las pantallas mexicanas a partir de este jueves 17 de junio. Los invitamos a ver y valorar esta historia que, como ha dicho su realizador Ernesto Contreras, resulta muy necesaria en esta época que vivimos marcada por la pandemia y lo que les sigue. Si la ven, no dejen de decirnos qué les pareció Cosas Imposibles de Ernesto Contreras. Para Gente de Cine, Elena Reina. Recibimos sus mensajes en Facebook, Gente de Cine, Twitter, arroba Gente de Cine, y en Facebook Live de Radio Educación. Al igual que Gente de Cine, que hoy cumple 24 años de salir al aire en Radio Educación, otra experiencia de cine que también está de aniversario es Árbol Rojo, un espacio del sureste mexicano dedicado al cine. Como segunda parte del reportaje que inició la semana pasada, Mariana López Valenzuela conversó con el director de Árbol Rojo. Árbol Rojo es una asociación civil liderada por Alejandro Silveira, enfocada a la exhibición, promoción y formación del cine en Chetumal y Bacalar, en Quintana Roo, con el objetivo de crear alianzas para descentralizar la oferta fílmica en México. Por ello, todo el año tienen actividades en las cuales el público del Estado y de otras partes de la región pueden acceder a películas que difícilmente llegan al sureste mexicano. Del 24 de junio al 4 de julio, Árbol Rojo celebrará cuatro años de existencia. Por ello, llevarán cine a cada rincón de México de manera virtual y a Chetumal y Bacalar de manera presencial. Dentro de la programación mexicana podremos encontrar cintas muy valiosas como Yermo del director Everardo González, La Mami de la cineasta Laura Herrero, Hijo de Monarcas de Alexis Gambis y Los Lobos del joven realizador Samuel Kishi. Gracias al aniversario de Árbol Rojo se estrenarán en México The Surrogate, del director Jeremy Hirsch, Y My Heart Can't Beat Unless You Tell It To, de Jonathan Cuartas. Dos propuestas completamente distintas, una de cine fantástico y otra con tema social. Para hablar del aniversario de Árbol Rojo, conversamos con su director Alejandro Silveira. Antes que nada agradecer al equipo de gente de cine, a Sonia, a Elena, a ti por el espacio. Sí, nosotros estamos este año presentando nuestro cuarto aniversario, Que es un proyecto de exhibición que cumple cuatro años con el objetivo de la descentralización al sureste mexicano. Ha sido un placer y ha sido un increíble camino por parte de todo el equipo de Árbol Rojo Llegar a cumplir cuatro años desde que se fundó en 2017 este proyecto, Con el único objetivo de que sucedan, se exhiban, se produzcan y se impartan talleres en el sur del país, En la parte sur de Quintana Roo, sobre todo en la materia cinematográfica. Para nosotros era a priori muy importante resaltar el valor de que hay un público que quiere consumir cine, Cine nacional, cine internacional, que quiere asistir a talleres cinematográficos En temas de guión, producción, realización y fotografía. Y por supuesto que también, que ven muy lejano a veces encuentros de festivales, Como por ejemplo el Festival de Morelia, Los Cabos, Blacamba, Ficunam, Ambulante, por mencionar algunos. Y ahora, al tener un proyecto de este tipo, pues realmente se sienten familiarizados en el aspecto de que quieren ser parte de... Árbol Rojo no es un festival de cine, es una organización que trabaja todo el año para traer cine al sur del país, Tenemos como sedes principales, Chetumal y Bacalar, Quintana Roo, que son nuestros hogares, Pero hemos llevado proyecciones a Tulum, a Mérida, a Campeche, Y por supuesto que también hemos presentado en alianza con Coro y Morelia, Dos proyectos ya en el festival ahí en Morelia. Este año Árbol Rojo tuvo el reto de que pues estamos todavía en la pandemia, Y es por eso que el año pasado, en nuestro tercer aniversario, No tuvimos ningún proyecto presencial, todo fue virtual, Y tuvimos una serie de charlas con figuras de la industria de Centro África Que nos inspiraran a través de su historia, su trayectoria y sus experiencias, A tener una hora como de reflexión, una hora de entretenimiento, Una hora de sonrisas, y tuvimos el placer de contar con más de 45 invitados, Entre ellos Cecilia Suárez, Alfonso Herrera, Marina de Tavira, Everardo González, Guillermo Arriaga, Daniela Michelle, Maru Garzón, Ana Cerradilla, Sebastián Zurita, Cristian Chávez, Enoch Huerta, Lila Avilés, Entre otros de la industria. Desde el año pasado decidimos que era el momento ya de que Árbol Rojo Tuviese una programación original y propia, Y este año se logró ese cometido de la mano de un elemento fundamental En el equipo que es Pepe Ruilova, que es nuestro director de programación, A través de una invitación con Pepe, Se logró que Pepe pudiera entrar a ser parte de nuestro equipo Y dirigir el área de programación. Árbol Rojo, tenemos siempre el cometido de estrenar a nivel sureste, Muchas películas, pero nunca hemos estrenado a nivel nacional, Porque como te comento, no somos un festival. Por lo mismo, nuestra necesidad es cubrir primero Que llegue la programación al sureste mexicano, Como giras de festivales, muestras, Y todo lo que conlleva esta rama de exhibición Que queda muy limitada y muy centralizada muchas veces. Somos un canal para los festivales, Somos una manera de hacer su camino hacia el sureste mexicano, Que los caminos lleven hacia el sureste mexicano, Como el eslogan lo dice. Hemos traído giras de Ficunán, Ambulante, Corum Morelia, Black Canvas, Hemos traído, por supuesto, Premiers de la mano de Cinépolis, Distribución, Caníbal, Interior 13, Piano, Nueva la Films, Pero ahora es el momento de sumergirnos a un reto más importante, Que es darle vida a una programación original. Nuestro gran aliado de exhibición, Con el cual tenemos un convenio valiosísimo e invaluable, Es la Cineteca Nacional de la Ciudad de México, Y la Cineteca Nacional siempre era la muestra invitada En el marco de nuestro aniversario, Hasta el segundo año, El año de presentación, que fue 2017, El primer año que fue 2018, Y el segundo, 2019. Debido a que la Cineteca, pues como tú sabes, Es mayormente presencial todo, Tomamos la decisión de que la Cineteca Siga viniendo cuando sea viable, Pero ya era el momento de mutar A una programación original. Vamos a tener 12 largometrajes en Chetumal, A nivel nacional, A través de Cinépolis Click. Esta programación está basada en cuatro ejes este año, Que es la diversidad sexual, La migración, El talento emergente y joven, Las propuestas estéticas, Y en los discursos de temas contemporáneos Y realizadores jóvenes, Y por supuesto, El cine fantástico. Árbol Rojo es un proyecto joven, Y quiere resaltar como esta parte nacionalmente, O sea, como este sentido, Y esta línea de programación en conceptos jóvenes, En alianzas con festivales como Sundance, Como Tribeca, Como Sitges, Entonces era como, Las secciones obviamente de festivales como Cannes, Nuestra Mirada, Quince de Realizadores, O Common Contours, O el Panorama de Berlín, ¿No? Era como este sentido, Traerlo a México todo esto. Entonces, Son 12 largometrajes, Que ya puedo comentarte de esto, Dos presenciales, Y diez completamente virtuales, Con Cinépolis Click, Y cuatro de junio, Al cuatro de julio que vamos a tener, Bajo todos estos ejes, Y por supuesto que teniendo como la intención, De que tengamos un público, Que quiera consumir este cine, Y todo fue a través de una curauría, Que se hizo con Pepe, Pero a la vez, También te comento que, Nosotros sabemos, Que ha funcionado con nuestra audiencia, Que es lo que se ha consumido más, Y ahora, Nos fuimos por ese rubro, Para poder checar, Obviamente, Esta línea de programación que vamos a tener, Y que me encantaría compartirte las películas. Para Gente de Cine Reportó, Mariana López Valenzuela. Si no lo sabían, O ya se les había olvidado, Desde la intimidad del hogar, De manera discreta, Pero no por ello menos emotiva, Celebramos este día, Nuestro vigésimo cuarto aniversario. Veinticuatro años de llegar a ustedes, A través de Gente de Cine, En Radio Educación. Elena Reina nos dedica, Esta entrega. El día de hoy, Como ya lo han escuchado, Gente de Cine cumple 24 años, Lo que nos convierte, En uno de los programas, Más longevos dedicados al cine, En la radio. Seguramente esto, No es solo en México. A lo largo de estos años, Hemos podido difundir, Y reflexionar sobre el cine nacional, Y dar cuenta de películas, Cineastas, Cursos, Festivales, Toda una serie de actividades, Que nos entusiasma compartir, Con la gente que nos escucha. En mi caso, Entré agente de cine como practicante, En octubre del 2012, Por suerte, O por destino, Me tocó hacer mis prácticas profesionales, En el programa. Sinceramente, No creo que sea una casualidad, El que tenga la oportunidad, De seguir colaborando en el programa, Después de nueve años. Ya que si de algo estoy segura, Es que no me dedicaría a la radio, Sin gente de cine. Trabajar en el programa, Me ha permitido desarrollar, Y profundizar mi pasión por el cine. Verlo, Disfrutarlo, Y querer saber más de él. Es algo que no tenía contemplado, Hasta que entré agente de cine. Eso no significa que no viera cine antes. Siempre he tenido un gusto, Algo particular por las películas de terror. Pero, Laborar aquí me ha permitido descubrir, De diferentes géneros que desconocía. Entonces, Hacemos un llamado enérgico, Enfático, Inconfundible, A quedarnos en casa. Quedarnos en casa, Todas y todos. Es la mejor vía, Que voluntariamente, Conscientemente, Decidamos quedarnos en casa, Todas y todos al mismo tiempo. El 11 de marzo del 2020, Sonia decidió, Por el bien de todas, Empezar a trabajar desde casa. Los infectados de COVID-19, Empezaban a aumentar en el país, Y el riesgo de contagio crecía. El primer mes de trabajo desde casa, Todavía no fue tan complejo. Conforme la pandemia avanzaba, Se empezaron a complicar las cosas, Por la cancelación de las actividades cinematográficas, Y el cierre de complejos en el país. Lo cual, Nos dejaba, De cierta manera, Sin temas. Sin embargo, Sonia nos pidió, Que fuéramos más creativas, Y buscáramos temas de cine, De los que nos gustaría hablar. De ahí nació la idea, De hacer cápsulas enfocadas a los musicales, Otro de mis géneros cinematográficos favoritos. Esa experiencia me permitió, Explorar, Investigar, Y conocer, Más de los musicales. Cuando la primera ola del COVID-19 en el país disminuyó, Por ahí de septiembre, Sobrevino para mí una situación familiar muy complicada, Ya que mi familia y yo nos infectamos del virus. Eso hizo que me topara de frente con la enfermedad. Por fortuna, No hubo afectaciones mayores que dos semanas de descanso, Y eso lo considero algo muy bueno. Ya que, Existen muchas familias que pasaron por situaciones realmente penosas. El apoyo del equipo, De Sonia, Mariana y Lucero durante ese momento, Fue invaluable. Ya que yo me tuve que hacer a un lado para recuperarme. El COVID-19 había provocado, Que la primera semana me quedara sin voz. Y la segunda la usé para recuperar fuerzas. Es muy cierto lo que dicen. Aunque sea leve, De una u otra forma, El coronavirus afecta. Después de esa vivencia, Y ya completamente recuperada, Empezamos a contemplar la posibilidad de ir a festivales. Los casos de COVID en el país estaban disminuyendo. Sin embargo, Mariana y Sonia definitivamente no se animaron. Pero Lucero sí, Y asistió al Festival Internacional de Cine Guanajuato. Y tuvo que hacer maromas y de todo, Para traernos material, Entrevistas, Imágenes. Asistir a un festival de forma híbrida, Fue también todo un descubrimiento. Participar en actividades presenciales, Siempre con público limitado, Funciones y entrevistas en línea. No me podía resistir. Y algunos meses después, Viajé al Festival Internacional de Cine de Morelia. Todo un reto. Como es uno de mis festivales favoritos, Y la planeación que tenían, Garantizó la protección de los asistentes, Y el cumplimiento de las restricciones, Y dinámicas establecidas. Todo eso permitió que me sintiera en confianza, Para cubrir, Los 18 años del Festival Internacional de Cine de Morelia. En noviembre vino el festival en Guadalajara. Este festival fue el primer afectado, Por la pandemia del COVID-19, Pues tuvo que cancelarse, Y posteriormente mover sus fechas, Para su celebración. Y lo lograron. Al igual que en Morelia, La organización fue tan controlada, Que nos sentimos muy confiados, De no tener riesgo de contagio. Además de que el festival, En conjunto con la Universidad de Guadalajara, Ofreció pruebas PCR, Para quienes se las quisiera realizar. De mi parte, Era la tercera prueba que me hacía. Y al igual que la primera, Una de las peores experiencias de mi vida. Ya que utilizan cotonetes muy largos, Que colocan en las fosas nasales, Y en la garganta, Para sacar una muestra, Para detectar el COVID-19, En caso de que lo tuviéramos. Creo que esta pandemia, Nos ha dado la oportunidad, De aumentar nuestra capacidad de adaptación, Y con ello nuestra creatividad. Hubo muchos festivales, Como Macabro, Dox MX, Ambulante, La más reciente edición de Ficunam, Que decidieron realizarse de forma digital. Una nueva experiencia para todos, Pero, Creo que eso abrió la posibilidad, De llegar a más públicos distintos, A los que generalmente llegaban. La creación de nuevas plataformas, El tomar cursos de cine en línea, Hizo que todo este encierro, Tuviera, También muchos aprendizajes positivos. Reconozco lo privilegiada que soy, Haberme enfermado junto con mi familia, Y haber logrado salir todos adelante. Conservar mi trabajo, Y la comunicación semanal, Con quienes nos escuchan. Por ello espero que esta pandemia, Nos haya dejado varias lecciones. Entre ellas reconocer que la cultura, Siempre es una gran aliada, En situaciones complicadas. Y siempre nos hará compañía. Ahora nos enfrentaremos a nuevos retos, Y a vivir una nueva realidad, Que tendremos que construir juntos. 24 años cumple gente de cine, Y este año al igual que el anterior, No podremos celebrarlo con nuestros radioescuchas. Esperamos que para los 25, Podamos estar celebrando, Y brindando todos juntos. Recuerden, Los miércoles tenemos un encuentro con gente de cine, Por el 1060M, Y por el 96.5 del FM, Es Radioeducación. También nos pueden escuchar en www.radioeducacion.edu.mx, O por la aplicación gratuita para iOS y Android Radioeducación. Y en el Facebook Live de Radioeducación, Mientras se transmite el programa. Dentro de poco tendremos nuevas noticias respecto a nuestro horario. Estén al pendiente. Y esperamos muy pronto regresar a cabina en vivo. Mientras tanto, Sigan escuchándonos. Porque todos somos gente de cine. Para gente de cine, Elena Reina. Gracias por escuchar el programa en estos 24 años de permanecer en la radio. Muchas son las satisfacciones y las enseñanzas que nos da en cada programa. Es por eso que no nos cansamos de realizarlo. Siempre hay temas que nos motivan, Cineastas que nos entusiasman, Festivales que nos atraen, Y escuchas que como ustedes, Nos abrazan con su permanencia, Con sus mensajes y muestras de afecto. Muchas gracias a toda la gente de cine, Y a la que no también, Que hacen posible este programa. Muchas, Muchísimas gracias, Por estos muy cinematográficos 24 años. Mariana López Valenzuela, Elena Reina, Lucero Díaz, Al micrófono, Sonia Riquer. Los esperamos la próxima semana, Miércoles 8 y media de la noche, En un encuentro con gente de cine. Salud, Por los 24 años de gente de cine, Que han transcurrido, Y más salud, Por los que vendrán. Felicidades. Escritores, Realizadores, Actrices, Actores, Productores, Editores, Público cinéfilo, Todos somos, Gente de cine. Entre el documental y la ficción, Un encuentro con los que hacen, Viven y disfrutan del cine. Busquen gente de cine en Facebook o en Twitter. Esperamos sus mensajes. Ya saben, Nos vemos en el cine, Y nos escuchamos en el 1060 de Amplitud Modulada. Es Radioeducación. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.